Amigos, amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, ya están disponibles absolutamente todas las skins de los Power Rangers Me encantan, me encantan, de verdad, yo en los huevos de Godzilla conseguí al Power Ranger rojo También conseguí al Power Ranger azul y hoy en este vídeo, como ya están todas disponibles, voy a comprarlas Y además hay una cosa que me ha gustado mucho que ha hecho Supercell y es que cuestan tanto blines como gemas Puedes gastar lo que más te guste y como ya sabéis yo recomiendo gastar blines y las gemas dejarlas para skin que solamente cuestan gemas Skin míticas o skin legendarias o por ejemplo las skins del Supercell Make que ya están por aquí del genio Samurai Oscuro, 149 gemas o la de Sandy Pesadilla que me encantan Bueno, vamos al tema amigos, lo primero por supuesto el código aniquilo activado y vamos a comprar diferentes skins La primera es la del Power Ranger negro, 5000 blines y al final del vídeo os voy a decir cuál es mi favorita Porque hay 5 colores totalmente diferentes Ya la hemos comprado, le damos a continuar, también nos dan un pin y un icono Y por supuesto las vamos a probar en el campo de batalla de Brawl Stars en Balloon Brawl Vamos a por ello, ojo contra... Me gusta la de Baz Henry, me gusta la de Baz Henry Ahí va, vale, dispara y además cada vez que dispara lanza un Power Ranger negro No sé si lo habéis llegado a ver, que cuando impacta el tiro sale un Power Ranger negro La verdad es que es bastante fabuloso y muy muy divertido Y cuando suelta la Super, mira voy a intentar que salga ya la Super Mira, ahora, se ponen todos los Power Rangers de diferentes colores al mío alrededor O sea que es bastante heavy, es muy muy divertido, a mí me gusta, me gusta bastante esta locura, ¿vale? Vale, ahí le hemos pegado otro, cuidado con Sandy que viene fuerte En cuanto le enganche a alguien ya tendré la Super Uh, Baz Henry, cómo engancha ¡Olé! Para el balón, chaval ¿De qué vas? ¡Bomba para arriba! ¡Vamos, vamos, vamos, que esto huele a golazo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Veje! 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 ¡Ve a tu casa, chaval! Arriba, ataque combinado y ahora vamos con una super increíble ¡Gol! ¡Qué bonito golazo! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Va a ser triste, va, tumba rapidillo, ¿eh? ¡Olé! ¡Vamos, vamos, 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 que esto tiene que ser golazo, el último golazo ¿Dónde están los enemigos? Se la paso por aquí y engancho arriba ¡Ahí está! ¡Tiro, tiro, 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 tiro! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Uy! ¡Dios, qué suerte, hermano! ¡Dios, qué suerte! Espérate que le doy al Baz Henry, espérate que le doy también a Max ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Se viene la chida! ¡Se viene la chida, amigos! ¡Más no puedo hacer! ¡Me he hecho la triple! ¡Marca el golazo, por favor! ¡Golazo! 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 ¡Ah! ¡Madre mía! Es que la de Brock Negro me gusta Pero aún no he desbloqueado Mi favorita, ¡vamos a por ello! Por cierto, en este momento te voy a contar Una curiosidad y es que antes De que publicaran estas 5 Skin, resulta que en Una Brawl, tal, meses antes Salieron los 5 Community Manager, Frank, Dani, Ryan, Paula, Marcio, haciendo la combinación De los Power Rangers ¿Cómo te quedas? Curiosidades en los Vídeos de Anikilo, por eso te doy las felicidades Por ver este vídeo Siempre hay algo nuevo en Brawl Star Y ahora, vamos a comprar las demás skins Y alguien dirá, Anikilo, pero no las tienes en la tienda ¿Dónde están? ¿Han desaparecido? Amigos, no os preocupéis Todas las skins de los Power Rangers Brock Las tenéis en el catálogo Vaya aquí a la zona de Brock Y fíjate, fíjate Que bonito está la azul La negra, la rosa, la roja La amarilla Vamos a comprar ahora mismo La amarilla Son 5000 blines Código Anikilo Activado Y vamos Nueva skin Madre mía Me voy a comprar hoy Las 5 skins del Power Ranger No me lo creo, amigo No me lo creo Por supuesto También esta tiene Pin Y un icono También vamos a ganar Una partida increíble Con Brock Amarillo Ranger En Zona restringida Vamos a por ello, amigo La verdad es que la de Brock Ranger Amarillo Me gusta también Porque es como el sol ¿Vale? Es mucho más luminosa Fijaros el tío Y luego aparece allí El Brock Ranger Amarillo Es increíble, tío Es brutalísimo Voy a intentar darle a X Porque lo que quiero es Cargar ya la super Ahí está Hasta luego, bro Y ahora Ahí está ¡Uh! Que bonito Espérate, espérate Que puede lanzar Un ataque combinado Ahí estamos Perfectísimo Me alejo un poquito Aparece por aquí Ah, que te creías Que me iba a matar ¡Uy! 50 de vida No, 30 de vida ¡Ja, ja, ja! Casi me la cargo Vale Rápido hacia arriba Que no recargue mucha vida Ahí está Uno, dos Y ya la mando a casa Ya la mando a casa Perfecto A casa Y ahora Como está molestando mucho Nuestro amigo Lanzo por allá arriba Una auténtica super Fijaros que La La super lanza Diferentes Ranger Que eso es también Muy importante Ya que Es el amarillo Ahora ya no sale Como el negro Escucha la cabeza Escucha la cabeza Vale, pero es nuestra cabeza Es nuestra cabeza Claro que sí Tú gasta todos los básicos Tú gasta todos los básicos Que viene el Papi Aniquilo A reventarte ¡Ja, ja, ja! Venga, que vamos ganando 37% Ahí le engancho al otro Brock Brock solamente puede haber uno Y es el Papi Aniquilo Reventando a los rivales Viene Brock por aquí Perfecto Le estamos dando Le estamos dando fuerte Cuidado Ahí está Buenarda Como me encanta Lanzar básicos Me encanta el cuarto Cohete de Brock O sea Es que no pueden hacer nada Amigos Los tenemos contra las cuerdas Literalmente Literalmente Los tenemos contra las cuerdas Creo que me ha matado Solo una vez Y ahí nos llevamos Al otro Brock Vamos hacia arriba Esto por supuesto Esto es un GG en todas reglas Viene por ahí Engacho a la Super Madre mía Que bonito Y mato al otro Brock Increíble Como me gusta reventar ¡Ja, ja, ja! Otra victoria increíble Espérate Me da tiempo a poner Otro icono Es que me he activado Todos los iconos ahora Vais a flipar Porque ha llegado el momento De comprar Mi skin favorita De los Brock Rangers Vamos con ello Porque tenemos 4 Y necesitamos toda la colección Hoy es el día Donde Aniquilo Se gasta 15.000 Blinets En skin ¡Ja, ja! ¡Qué locura! Estaba reservando los Blinets Para otro vídeo Con mi prima Que me gastó casi 30.000 Blinets Fijaros Que miniatura más chula Si me habéis visto este vídeo Os lo voy a dejar en la descripción Y en el primer comentario Fijado Y antes de comprar El Power Ranger rosa También me he acordado Que Jess Ha hecho una ruleta Con los 5 colores O sea ¿Qué skin habrá comprado Jess? ¿Qué skin le habrá salido En la ruleta? ¡Qué locura! Lo podéis ver en el canal de Jess Que ha publicado hoy el vídeo Amigos 5.000 Blinets En el Power Ranger De mi color favorito De los Power Rangers Porque mi color favorito Es el morado Pero Aquí tiene un poquito De color morado Pone rosa Pero no es rosa Es rosa tirando morado ¿No? Eso es lo que quiere pensar mi cerebro También tenemos un pin Y un icono del jugador Os voy a enseñar rápidamente Los iconos del jugador Ahora que ya tenemos los 5 Por supuesto Hay un montón de iconos del jugador Que tengo Y aquí están los iconos del jugador Negro Azul Rosa Rojo Y amarillo Como ya me he comprado Todas las skins de Brock Ranger Te voy a hacer un resumen De mis skins de Brock Y por favor Comenta cuál es tu favorita Tengo al Brock Base Luego a Brock Playero Que fue la primera skin Que me compré Luego está Brock Rapero Que está la verdad Que me gusta mucho Luego os comento cuál es mi skin favorita Brock Danzante Brock Tuneador ¡Qué guapa Brock Tuneador! Luego el primer Ranger Que llegó Que es el azul Luego llegó Brock Retro Brock Cartero Zombie Brock De el Halloween Que la verdad Que me hace bastante gracia Esta skin Las 5 de los Power Rangers Roja, azul, amarilla Rosa y negra Y ya luego está La de plata y oro Que no la tengo Porque no me quiero gastar oro En estas cosas Y luego la skin de Brock Theus Que es una skin Mítica Muy muy chida Y luego ya La de Bron and Frien Que también está muy chula Bron super cohete Muy muy chida Mi favorita Por supuesto Es la de Brock Danzante Es increíble Os leo en los comentarios Cuál es tu favorito Que comience la última partida Supervencia en dúo ¿Estás preparado? Con el Power Ranger rosa Let's go ¿No hay otro Power Ranger? ¡Ay sí, sí hay uno! ¡Hay otro rosa! Nos vamos a enfrentar amigo Le ha tocado con un león A mí me ha tocado con una Con una Piper Así que eso está Eso está bien Fijaros que Si le das En una zona Le das a las dos cajas ¿Vale? Ahí estamos Perfecto ¿Dónde está el otro Power Ranger? Es que aquí hay alguien ¡Uh! Está el león Tío, está el león El del Power Ranger ¿Vale? Le he pegado ahí Le he pegado fuerte Retirada, retirada Que me machaca ¿Eh? ¡Uuuh! Uf Pasé un poco de miedo Porque me estaban pusheando Dos personas Dos enemigos El Brock Eso es el Brock El Crum Y un... Pah, 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 pah Vale, hay que dejar de tirar tiros a los bestias Hay que tirar tiros más centrados ¿Eh? ¡Ay! Casi le damos Tengo unas Piper Me hubiera gustado algo más Más de tanque ¿Vale? Ahí estamos Sí, hacia abajo Izquerla, derecha Por ahí también le doy Y por aquí también le doy Vale, necesito ya un poco de jargueo Hermano, ¿qué haces? Hermano, que ya te he reventado Ya te he reventado Lo siento, eh, lo siento Y espérate que viene, chaval Le doy alma abajo Hay que mantenerse Yo voy hacia arriba ya Vente, Piper, vente Piper, vente, que te van a matar La Piper muere ahí, eh La Piper muere, efectivamente Es que, es que de verdad Quiero en banco, en banco, chavales Quiero en banco, en banco Cuidado que se puede acercar Brock Me puede saltar, eh Me puede saltar Me puede saltar Yo tengo que recargar vida Tengo que esperar un momento, ¿vale? 5, 4, 3, 2, 1 Ya sale mi amigo Vamos a ver qué puedo hacer Vamos a ver qué puedo hacer Engancho, engancho Brock ya me odia Lo he matado dos veces Y espérate que mato también al de abajo Perfecto El otro Brock, chavales El otro Brock El otro Brock que está abajo ¡Me voy balando! ¡Matarla! ¡Toma! Ahora vais lo cascas, chaval Me pillo todo esto Voy con el Power Raya ¡Oh! ¡Un león, un león, un león! ¡No, un león! ¡Lo mato, eh! ¡Uf! Vale, hay que esperar Hay que esperar a recargar vida, tío Que soy un 9 ¡Tengo 9! O sea, fijaros la vida que tengo 8.400, ¿eh? ¿Quién está abajo? ¿Quién está abajo? ¿Quién está abajo, chavales? Vale, hay un... Hay un pescado ¡Bah! Muertos todos Todos muertos Todos muertos Todos muertos O sea, todos muertos El fan Muertos Todo muertos Solamente el Brock ¡Uh! Me ha quitado mucha vida Viene el león Viene el león Nos han matado Nos han matado Buena Vamos, vamos, vamos Brock, Brock Brock vs Brock, chavales Brock vs Brock Brock vs Brock Salta, aniquilo Encánchale con fuerza ¡Vamos! ¡Solamente puede quedar un Brock! ¡Sí! ¿Os ha gustado el vídeo, mi gente? ¡Madre mía! ¡Qué partida final con Brock Ranger rosa! En supervivencia en dúo Todas las partidas de este vídeo Las hemos ganado Ahí tenéis la racha Y personalmente Me ha gustado mucho Compartir con vosotros Este vídeo Recuerda Sígueme en mis redes sociales Porque ya empieza mi viaje A Helsinki A las oficinas De Supercell Y ¡Wow! Todo lo que voy a subir Quiero compartirlo con vosotros Y disfrutarlo juntos Nos vemos en el próximo vídeo Recuerda Aquí está mi canal Para que os suscribáis Y aquí el vídeo de Jess Para que veáis Que le ha tocado en la ruleta ¿Qué Brock Ranger se ha comprado? ¡Sí!